A través de la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua, mediante un acuerdo presidencial, las autoridades del país decidieron cancelar el nombramiento de Marvin Roberto Ortega Rodríguez como embajador de Nicaragua en Panamá. El acuerdo presidencial número 21-2023 deja sin efecto el nombramiento de Ortega Rodríguez como embajador plenipotenciario de Nicaragua ante el gobierno de Panamá. El funcionario se desempeñaba en ese cargo desde octubre del 2016 en reemplazo de Antenor Ferrey. Antes de ser embajador en Panamá, Ortega Rodríguez ocupó ese mismo cargo, pero en Brasil. Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Acuerdo Ministerial número 10-2023, publicado en la Gaceta, nombra a Consuelo Sandoval Mesa como ministra consejera con funciones consulares en Panamá. Para Noticias 12, Luisa Centeno.